En la localidad de Cabrera y a cargo de la directiva del Colegio Integrado, se llevó a cabo la realización del octavo festival de primavera, actividad recreativa y cultural donde se destacaron, entre otras, el desfile de carrozas y comparsas de las siete sedes del colegio. Según el rector, en la actividad tomaron parte activa todas las veredas y sedes. Está la sede Lobal, la sede El Colorado, la sede Diamante, la sede Cuchillas, la sede Ojo de Agua, San Carlos y la vereda El Cucal. De las siete sedes rurales, entonces se logró la participación de seis comparsas porque, pues, infortunadamente hay dos sedes que tienen muy poquitos estudiantes, entonces el trabajo se reduce también a una o dos familias que conforman prácticamente el núcleo de esa escuela. El festival de primavera es organizado tradicionalmente por las fuerzas vivas de la institución Anoto El Educador. En los 18 años de fundado el colegio lo hemos hecho en ocho versiones. Entonces, a veces lo hacemos cada dos años, a veces cada tres años, depende prácticamente, como dice el cuento, de la decisión de la Asociación de Padres de Familia. Cuando la asociación, desde el comienzo del año, toma la determinación y los padres de familia deciden que ese año hay festival de primavera, entonces se empiezan a hacer los preparativos prácticamente, las reuniones que se hacen para convocar las sedes rurales, y de esta manera, pues, prácticamente tratar como de ir haciendo los elementos que se requieren para la realización del festival. La realización del festival o de las ferias de la localidad se lleva a cabo previo acuerdo con las comunidades, explica el docente. Todo depende de las determinaciones de la asociación y de los padres de familia que determinan en algunas ocasiones se hace o no se hace. Por ejemplo, el año anterior, los padres de familia decidieron para, en lugar de hacer el festival, hacer un aporte a la asociación para canalizar algunos recursos para el colegio. Entre las actividades destacadas de este año figuran el desfile de carrozas, comparsas, reinado infantil, cabalgata, entre otras, y festival gastronómico. En los actos protocolarios fue galardonado el ciudadano José del Carmen Muñoz, gran benefactor, no solo de la institución, sino de las comunidades de Cabrera, dijo el rector del Colegio Integrado de Cabrera.